A donde quiera que vaya la mala suerte se arrima Para mí no hay rosas, para mí todo es espina ¿Para qué decir que sí si el tonto hoy dice que no? ¿Para qué pedirle al río el agua que pasó? A Tata de hoy yo le pido que baje hasta Saladina Que me indique cuál es el sendero de mi vida Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? Cantando esta chacarera se me hace que estoy de fiesta Si es como rayito y luna en noches de tormenta A mí no me compadezcan, ya tengo el alma sufrida Soy como el cacuy que anda penando por la vida Yo me parezco al guerracho, soy fuerte como sus fibras Que se vuelve piedra cuando el tiempo lo castiga Muchas noches yo he pasado buscando esta chacarera ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera? ¿Cuántas noches pasaré buscando compañera?